Él conoce mis penas, y él platicó en mí, y me guarda tu condena Tú me has sentido infeliz, han manchado mi alma, tu veneno es de mí Y tú, vas como sin nada, desnausando corazones Y yo, abogado en mi dolor, convertido en pedazos Por el veneno, por el veneno de tu amor Miro al espejo y digo, ¿qué me está pasando? Por un amor fugaz, yo me estoy acabando No puedo, mujer, borrar tu sonrisa Tu recuerdo me hace, morir más a prisa Tanza mi rostro al cielo, emploro tu olvido Y por una aventura, no merezco castigos Hasta con el alcohol, tengo que manzar Él conoce mis penas, y él platicó en mí, y me guarda tu condena Tú me has sentido infeliz, han manchado mi alma, tu veneno es de mí Y tú, más como sin nada, desnausando corazones Y yo, abogado en mi dolor, convertido en pedazos Por el veneno de tu amor Y yo, abogado en mi dolor, no merezco Para el amigo Rodrigo, para el amigo Mauro Con cariño Para el amigo Alberto Saludos, saludos muchachos Aguas, aguas con los fuetes, aguas Él conoce mis penas, y él platicó de ti Me mata tu condena, tu bien sello infeliz Han manchado mi alma, tu veneno es de mí Y tú, más como sin nada, desnausando corazones Y yo, abogado en mi dolor, convertido en pedazos Fue el veneno de tu amor Sí, el veneno de tu amor